En el marco de la celebración del Día Mundial de la Salud, mismo que año con año se conmemora cada 7 de abril, en entrevista la doctora Fuenzanta Casanova Luna de los Servicios de Salud de Zacatecas, puntualizó que será la desinfección de alimentos el tema central en esta celebración, por lo que realizó una serie de especificaciones respecto de este tema. En esta ocasión la Organización Mundial de la Salud le va a dar un enfoque a la inocuidad de los alimentos. ¿A qué nos referimos esto de la inocuidad? Ver en qué condiciones llegan los alimentos a nuestro hogar, desde los cultivos, desde las granjas, desde el campo, en qué condiciones llegan a nuestra mesa, desde el momento de qué fertilizantes utilizan, si los desinfectamos o no los desinfectamos, si nos lavamos las manos al momento de cocinarlas o no, si los servimos adecuadamente o no y si cumplen con las características de llevar una alimentación adecuada a nuestro hogar. Por eso es importante valorar todas estas condiciones desde sensibilizar a la población o a nuestra familia principalmente, desde la importancia de lavar una manzana, lavar la fruta que quieran o alguna verdura y poder prepararlas. También el que hay que tener las uñas cortas, las manos muy limpias con agua y jabón para tratar de no llevar bacterias, parásitos a nuestra mesa al momento de la comida. Indicó que la cultura de lavado de manos y la desinfección de alimentos, al menos en el caso de Zacatecas, contiene mucho tramo que recorrer. Bueno, hay mucho que hacer. Desafortunadamente tenemos nuestras unidades llenas con diarreas, infecciones respiratorias y todo por falta de lavado de manos. Entonces hay mucho, mucho trabajo que hacer, pero yo creo que como padres de familia debemos de empezar por casa. Nosotros también debemos de poner el ejemplo en nuestra casa para que esto vaya creciendo y los niños vean cuando realmente se están lavando bien las manos o están lavando adecuadamente o desinfectando una fruta o una verdura. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.